Pelota acá le queda a Sosa, tocó atrás, está el primero, gol de River, gol de River, gol de River, la bajaron y apareció el hombre de River para tocarle un descuido en el fondo del Depor Maldonado. Cuando llegamos a los 26 minutos, me parece que Ocampo llegó para definir, para que se ponga River arriba, tenía más la pelota, parecía que el Depor Maldonado acomodaba las cosas, pero en definitiva en este minuto 26, llegó River y ahora gana la darse en 1 a 0. Deportivo se adelantó unos metros, robó una pelota, intentó, llegó al área del conjunto de River, no cerró la jugada, y en una salida rápida por el medio, donde hubieron varios toques de velocidad, de muy buena velocidad, quedó para que Ocampo definiera, ante la salida desesperada de Reyes, recortando su figura y rematando bien de derecha. Gana River 1 a 0, la importancia de la buena definición, la marca River en este partido, la verdad, en una jugada de salida rápida, pero por el medio. Lo más importante que había hecho Deportivo Maldonado era hacer un equipo corto y moverse en bloque, en esta oportunidad se fue arriba, se envalentonó para irse arriba, quedó estirado, le quedó espacio, vino el centro, mal parado Deportivo, la habilidad de Ocampo para meterse entre los zagueros, la definición ante la salida de Reyes, victoria para River, que había hecho un poco más, estaba emparejando el Depor y ahora se encuentra abajo. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Arranca otra vez el Deportivo Maldonado en el área, ¡ORGE! ¡Gol! 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 Del Depor Maldonado, apareció Anselmo, se juntaron los goleadores, primero el negro Borges y ahora Anselmo, tapón o tablichazo y apareció Anselmo cuando los relojes ahora marcan. 35 y el Deporval Deporval deportivo 1 y 1 con River que la verdad las pelotas por la derecha el centro bien puesto el cabezazo de Borges que apareció solo la intervención de Hichasso pero dio rebote y quien llegó para cerrar la jugada ese futbolista que había venido del banco Anselmo con toque corto de zurda descrita al empate y ahora llegó recién Borges y se sintió Hichasso al despejar la pelota al córner se pone mejor que nunca el partido en un equipo de River que cuando le han puesto la pelota de costado venía respondiendo bien hasta este minuto donde Deporval le marca el empate pasaba un temporal en el área de Deporval y en la contra apareció un buen toque para el costado y allí metieron el centro bien metido bien servido apareció Borges Borges cabeció e Hichasso respondió pero Anselmo cayéndose la tocó para poner el empate ahora siente River la presión ahora siente River que Deportivo va a ir a buscarlo y Hichasso entre que se lesionó y que también puso el partido en el freezer fútbol 88.1 FM punta del este la tabla de posiciones de la apertura está de la siguiente manera Deportivo Maldonado líder con 23 Liverpool 20 Boston River 18 y River con 17 a ver su atención por favor acomoda la pelota llega la tronera izquierda del ataque del Deport Maldonado cada vez que van a levantar un corne viene alguno para acá viene el centro baja por arriba bomba ¡GOL! 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 ¡Del Depor! ¡Gol de Maldonado! ¡Gol de un departamento! ¡Apareció el argentino Anselmo! ¡Para en 42 minutos hacerse fuerte y otra vez darle vuelta en casa al Depor! ¡Anselmo por el 2-1! Cambios que cambian, no solo un juego de palabras sino una verdad en el fútbol. Y los cambios cambiaron, le dieron el rebotivo a Paladino que lo encontró en una pelota puesta al área, un rebote. Quedó como mordida, pero como con la caña de pescar Anselmo dijo, esta es mi noche. Y de derecha marcó el segundo, mandándolo contra el vertical derecho a la pelota del guardameta Hichasso que estaba medio sentido, como medio letargado para ir sobre ella. Deportivo le da un sacudón a este partido y esta noche acá en el campo municipal de Maldonado. De atrás, perdiendo un acero en los segundos 45 minutos, lo dio vuelta. River quedó sentido con el empate, pero sentido de verdad. Le dolió a River el empate. Deportivo siguió yendo a buscar. En un error de River que regala un córner, aparece el segundo. Otra vez Anselmo, otra vez desde el banco. Vino la plata que salvó a Deportivo Maldonado. Que no importa si no jugó bien, para sus intereses, para sus intereses está arriba. Y se mete más puntero que nunca. Fútbol 88.1 FM, punta del este. La tabla se encuentra de la siguiente manera. Deportivo Maldonado más líder que nunca con 25. Liverpool 20, Boston River 18 y el Motivio Wander con 17 unidades. Si te está preparado el học surge. ¿Veis? terminology. yscada.